Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida a nombre del Colegio de Pediatría del Estado de México, miembro de la Federación Pediátrica del Centro FPC y de la Confederación Nacional de Pediatría de México, CONAPEME, y de la Academia Mexiquense de Medicina. Agradecemos a la doctora María Soledad Millán Lizárraga, presidente de CONAPEME, y al doctor Enrique Mendoza López, webmaster de CONAPEME y coordinador nacional de CiberPets, por el apoyo brindado para la realización de nuestra sesión académica el día de hoy a través de esta plataforma digital de CiberPets. En esta ocasión es un gran gusto y un gran honor contar con la presencia del doctor Israel Vázquez Carranza, especialista en pediatría, subespecialista en terapia intensiva pediátrica, jefe de pediatría del Hospital Materno Infantil Toluca de Lisemín, instructor del curso de reanimación cardiopulmonar avanzada en pediatría, avalado por la American Hair Association a través del Centro de Adiestramiento Eduvesa, diplomado en investigación clínica y un joven pediatra destacado, muy entusiasta siempre por la participación de la enseñanza y un miembro muy activo de nuestro colegio. Israel, te damos la bienvenida y muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos que están conectados con nosotros. Agradezco mucho al colegio de pediatría, a los colegios, a la CONAPEME, a su presidenta, también por la invitación a dar esta pequeña charla acerca de la utilidad de los líquidos, características de los líquidos del paciente en estado de choque. Entonces, pues vamos a iniciar. Como objetivos tenemos, pues vamos a hablar un poquito de las generalidades de lo que es el estado de choque y claro, enclobándolo a los líquidos, evaluación y reconocimiento de su estado, ya hablar propiamente de los líquidos, las intervenciones que podemos hacer y finalmente pues emitir algunas conclusiones que pues están sujetas pues a lo que dice la literatura. Como todos sabemos, pues en el estado de choque, cuando nosotros empezamos a reanimar al paciente una vez detectado en esta patología, pues utilizamos siempre líquidos para frenar esta falla en el sistema circulatorio, ya que esta falla pues va a alterar el suministro de oxígeno a los tejidos periféricos y pues a los órganos y por lo tanto, el reanimar con líquidos, pues nos va a ayudar a que no tengamos nosotros esta hipoxia a nivel celular, dada por que existe una disminución en disponibilidad de oxígeno. Entonces, pues rápidamente los objetivos de una reanimación hídrica en el estado de choque son incrementar el volumen latido, incrementar el gasto cardíaco y mejorar el flujo sanguíneo a los tejidos. Rápidamente, les comentaba que la disponibilidad de oxígeno se ve afectada. El gasto cardíaco es una variable de la disponibilidad junto con el contenido arterial de oxígeno. El gasto cardíaco, pues está conformado por el volumen latido y por la frecuencia cardíaca. Quise poner la frecuencia cardíaca en rojo porque acuérdense que en la edad pediátrica los niños compensan toda caída del gasto cardíaco elevando su frecuencia cardíaca, a diferencia del adulto que no lo hace. Pero los líquidos entran entonces, su papel en esto de incrementar el volumen latido. Uno, favoreciendo la precarga. Y dos, bajo las reglas fisiológicas, los conocemos, la ley de Frank Starling, al haber un incremento en el volumen circulante, pues va a incrementar la fuerza contrátil. Sí, entonces sí pueden tener un papel inotrópico en cuanto a incrementar la precarga. Sí, y la frecuencia cardíaca, recordar que siempre debemos de tratar de no tener a nuestro paciente con fiebre o tenerlo con algunos condicionantes que nos eleven la frecuencia cardíaca, ya que esto nos va a condicionar que si la frecuencia cardíaca está muy elevada, pues entonces lo que va a ocasionar es que el volumen latido sea menor y entonces vamos a tener a este paciente que tenga su frecuencia cardíaca incrementada pues con un volumen latido disminuido. Ok, entonces hablando de disponibilidad de oxígeno, les voy a poner un ejemplo. Si nosotros la disponibilidad de oxígeno que tenemos cada minuto que nosotros estamos vivos y le ponemos un 100%, y este 100% aproximadamente es 800 a 1,250 mililitros por metro cuadrado por minuto y lo comparamos por el consumo que realmente nosotros utilizamos ahorita que estamos sentados en reposo, solamente es el 25%. O sea, estamos hablando únicamente de 150 a 250 mililitros por metro cuadrado por minuto. Entonces tenemos un exceso de disponibilidad. ¿Y para qué nos sirve ese exceso de disponibilidad? Pues nos va a servir para que al momento de que yo, no sé, presento fiebre, entonces pues en ese momento, pues voy a compensarlo con ese sobrante de disponibilidad de oxígeno. O bien, si me pongo a hacer ejercicio, también voy a tener ese sobrante en cuanto a la disponibilidad de oxígeno. Y entonces, por consiguiente, en un paciente que tiene sepsis, por ejemplo, la sepsis nos va a incrementar hasta un 60% nuestro consumo de oxígeno. Y cuando hablamos del trabajo respiratorio, el trabajo respiratorio en un paciente con dificultad se incrementa hasta más del 80%. Y en insuficiencia respiratoria podemos llegar hasta un 250% que se incrementa nuestro consumo de oxígeno. Entonces, por lo tanto, nuestro consumo va a estar superando por mucho a nuestra disponibilidad. Y como la disponibilidad o las variables de la disponibilidad, como son el contenido arterial de oxígeno, o sea, el oxígeno que nos está llegando por la nariz a nuestro organismo, o bien el gasto cardíaco va a estar disminuido, entonces la deuda de oxígeno va a ser mayor. Es como que nosotros vamos a una tienda departamental, tenemos nuestra tarjeta de crédito, empezamos a comprar, a comprar y a comprar y a comprar, y va a llegar un momento en el que vamos a rebasar nuestro límite de crédito, y nosotros vamos a caer en una deuda económica, pero nuestro organismo cae en una deuda de oxígeno. Y si no paga esa deuda de oxígeno, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una disfunción celular, con eso la va a pagar el organismo, con una falla orgánica, y si no hacemos algo o si no llega a tiempo el paciente, pues finalmente, pues con la muerte. Sabemos, pues, que inmediatamente que empieza a haber datos de hipoperfusión, pues entonces empieza a haber liberación de catecolaminas, así como de angiotensina y vasopresina, y diversos mecanismos confesadores, a tratar de ingresar líquido al espacio intravascular, para que se mantenga, pues, una profusión adecuada a los tejidos. Entonces, los objetivos del manejo del paciente en estado de choque, son optimizar el contenido de oxígeno, disminuir la demanda. Un paciente que está con incremento del esfuerzo respiratorio, y como lo vimos en la diapositiva anterior, nosotros lo intubamos, le estamos ahorrando mucho consumo de oxígeno, y entonces con eso lo podemos ayudar a pagar un poquito esa deuda de oxígeno que tiene. Y por otro lado, pues también en el estado de choque, pues hay que corregir todas las alteraciones metabólicas que se puedan presentar, como desequilibrios electrolíticos, hipoglucemia, hipocalcemia principalmente. Y cuando nosotros estamos ante un paciente, entonces nosotros debemos de seguir siempre una sistematización. Una sistematización que nos lo puede dar, por ejemplo, lo que nos recomienda la Asociación Americana del Corazón, acerca del VALS o el PIRS, en cualquiera de los dos casos. Cuando nosotros vemos a un paciente, entramos a una sala de urgencias, entramos a una sala donde hay pacientes, pues lo primero que hacemos nosotros es observarlos. Y entonces eso se llama impresión inicial. Yo veo al paciente y evalúo tres esferas. Simplemente veo su apariencia, que es el estado neurológico, neurológico, si está consciente, si está irritable, o si está inconsciente. Su trabajo respiratorio, ¿cómo está? Puede estar incrementado. Y en la circulación, pues podemos ver palidez de tegumentos. Sabemos que se liberan catecolaminas. Entonces, esta palidez de tegumentos, en el estado de shock, puede estar condicionada. Por eso, ¿no? Por la liberación de catecolaminas. Entonces, ese paciente pálido, pues puede estar con un probable choque. Entonces, nada más de ver al paciente, pues yo puedo decir, ¿sabes qué? Este paciente tiene dificultad respiratoria, ¿sí? Si tiene terada su apariencia, puede ser que tiene una probable insuficiencia. O bien, si el paciente está pálido, con el incremento del trabajo respiratorio, puedo decir que este paciente tiene un probable estado de shock. Esta gráfica es con fines puramente didácticos. ¿Sí? Acuérdense que en medicina no existe, pues nada, nada escrito. Y, pues bueno, hablando específicamente del estado de shock. Si yo veo a un paciente que tiene la coloración pálida, entonces puede ser que ese paciente probablemente esté con estado de choque. Entonces, si yo entro a la sala y veo a un paciente que no existe en ninguna de las tres esferas, pero hay un paciente que tiene alguna de estas esferas alterada, pues es con ese paciente con el que yo me voy a dirigir. Ya hablando de un choque avanzado, que es como probablemente muchas veces nos llegan al área de urgencias, pues el paciente ya va a estar pálido, va a estar marmorio, va a estar con una dificultad respiratoria marcada y, pues bueno, puede tener alteraciones a nivel neurológico. Entonces, ya es fácil decir que el paciente, pues tiene choque, ¿no? Entonces, en un hospital no podemos permitir que nos aparezca un paciente en estado de choque con estas características o con las tres esferas alteradas. Hay que estarlos evaluando, ¿sí? Lo ideal es entre más temprano tomemos al paciente en estado de choque, pues más rápido y mejor sobrevida va a tener. ¿Ok? Una vez que decidimos que ese paciente tiene un problema, entonces vamos a pasar a lo que es la evaluación primaria. Entonces, en la evaluación primaria ya necesitamos tener a nuestro paciente monitorizado y al tenerlo monitorizado, pues vamos a hacer una evaluación rápida, ¿sí? 45, 60 segundos y podemos decir, ¿la vía aérea está permeable? Sí, sí está permeable. ¿La vía aérea la puede sostener el paciente? Sí, sí la puede sostener por él mismo. En la respiración, ¿qué frecuencia respiratoria tiene? ¿Cuál es la saturación de oxígeno que tiene este paciente? ¿Está utilizando o no sus músculos accesorios? Podemos ya auscultar al paciente, escuchar los campos pulmonares, tienen crépitos, pues están limpios, ¿no? Y a nivel cardiovascular, pues bueno, no solamente vamos a elevar el, no vamos a evaluar solamente el ritmo, sino también vamos a evaluar la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el llenado capilar, palparle las extremidades a los pacientes, ver cómo se encuentran los pulsos, los pulsos periféricos, radiales, tibiales, o los pulsos centrales, ¿sí? Que pueden estar débiles, o en un, en el caso de un choque obstructivo, estos pulsos pueden estar, este, saltones, ¿no? Si el paciente está rubicundo, estamos hablando, pues de un choque de tipo obstructivo, probablemente. Y pues bien, entonces, nosotros ya con ayuda de la evaluación primaria, y de la monitorización, y si reúne nuestro paciente estas características, de tachicárdico, tachimnéico, alteración en los pulsos, alteración en el llenado capilar, la piel esté fría, entonces podemos decir que el paciente está en estado de choque, o en estado de choque. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El choque compensado, va a conservar la tensión arterial, a diferencia del choque hipotensivo, o el choque descompensado, en el cual la tensión arterial va a estar por debajo de la percentil, número 5. Entonces, en el choque descompensado, la tensión arterial va a estar baja. Y es rápido, este algoritmo, del curso de VALS, y de PEERS, nos dice que, en un niño menor de un mes de edad, la presión, 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 si puede repetir. ¿Y el paciente? Si puede repetir. Ok, ok, ok. Tenemos problemas. Si puede repetir. Entonces, les comentaba. Claro, claro. Sí, entonces, para decir que nuestro paciente, esté, en esa percentil 5, tenemos esta tablita, ¿no? 60 milímetros de mercurio, en niños menores de un mes, ya tiene de un año a 10 años de edad, pues son 70 más, la edad en años, por dos. Y, si ya son mayores de 10 años, 90 milímetros de mercurio, como mínimo, para saber si el paciente está en un choque hipotensivo o no. Tenemos para el manejo, pues para efectos de esta plática, tenemos líquidos, pero no olvidar el primer fármaco, que es el oxígeno. Y, pues también tenemos fármacos vasculares. Y recordar, pues que los líquidos no solamente nos sirven para la resucitación, también nos sirven para proporcionar nutrición parenteral, para proporcionar líquidos de sostén a nuestro paciente que está hospitalizado, y pues también para hacer reposición, ya sea de gastos a través de una gastrostomía, ileostomía, o bien pérdidas hemáticas o reposición de productos sanguíneos, en el caso del plasma. Entonces, esta plática está enfocada principalmente en la fase, miren, en esta fase, en la fase de rescate, la fase en la cual yo identifico al paciente de este choque, y este rescate debe de ser en la primera hora de preferencia, o en las primeras horas. Ya posteriormente, pues ya habrá otro tipo de fases en los que se utilizan los mismos líquidos, u otros líquidos que podemos utilizar, pero esta plática está centrada en esta fase, en la fase de rescate. Y de repente, pues se nos llega a la mente todo este tipo de soluciones, ¿no? Tenemos cristaloides como la solución fisiológica, el ringer lactato, tenemos coloides, almidones, gelatinas, y decimos, bueno, ¿cuál líquido voy a utilizar de primer inicio en el paciente que está en choque? Esta tablita la quise poner para que veamos cómo está la solución fisiológica, que es la primera. Vean el sodio, 154 cloro, 154 milimoles por litro, ¿eh? Está superior a lo que nosotros tenemos normalmente en el plasma. su osmolaridad, igual a la del plasma, es isotónica, pero su pH está ácido, ¿sí? Y por otro lado, vean el ringer lactato, su sodio de 131, cloro de 112, tiene ya potasio, pero es ligeramente hipotónica, o no ligeramente, es hipotónica. Entonces, la solución fisiológica, pues de fisiológica, pues solamente la osmolaridad, ¿ok? Y pues bueno, tenemos aquí el plasma light, el plasma no hay en México, este se importa, se importa, y está evaluado por la COFEPRIS, hasta el 2019, solamente estaba autorizado, su uso para pacientes que tuvieran trasplante hepático, o bien cirugía cardíaca, ¿sí? Pero ya sabemos que todos los hospitales de repente nos lo podemos encontrar, pues bueno, este es el plasma light, 140 de sodio, 98 de cloro, y un pH, pues no tan nacido, la realidad es que es de 6, al igual que el ringer lactato. Los cristaloides, entonces vamos a empezar, solución fisiológica, ¿sí? La que todo mundo conocemos, es isotónico, ¿sí? Pero tiene un alto contenido en cloro, su pH es A, ¿sí? De 4, pero tiene concentraciones altas de sodio, tiene concentraciones altas de cloro, puede ocasionar acidosis hiperclorémica, y por otro lado, el cloro elevado, o la hipercloremia, ocasiona vasoconstricción, a nivel renal, y lo cual nos puede condicionar, lesión renal aguda, y esto es muy importante, hay que recordar, que al momento de que nosotros pasamos una carga de solución fisiológica, en una hora o dos horas, de lo que infundimos, solamente el 25% va a estar en el espacio intravascular, y el 75% ya se fugó, se va a su intersticial, o bien al espacio extravascular. Los cristaloides, hablando del Harman, y aquí introduje una palabrita, balanceadas, ¿qué quiere decir balanceadas? Que son parecidas al plasma, ¿sí? Pero entonces la solución Harman, y el plasma light, que es lo que más tenemos a la mano, es una solución hipotónica, el plasma light sabemos que es isotónico, tiene mayor equilibrio de electrolitos, ¿sí? similares a los del plasma, pero ya contienen potasio. Y bueno, el lactato va a ayudar a que se produzca esto, bicarbonato, siempre y cuando tengamos una función hepática adecuada. Pero finalmente, también puede ocasionar lesión renal. Y al igual que la solución fisiológica, en una o dos horas, el 5% va a permanecer en los vasos sanguíneos, y el 75% se va a fugar. Y de ahí viene, pues, el edema agudo muchas veces, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues, porque la solución fisiológica, la solución Harman, tienen diferencia de iones fuertes, ¿no? Sodio, potasio, magnesio, calzo, son iones fuertes, le restamos el cloro, la solución fisiológica es igual a cero, ¿sí? Su diferencia de iones, por eso es ácido, el Harman es de 28, por eso llega, y el Plasma Light llegan a tener pH a veces de hasta de 8, y el plasma, su diferencia de iones es de 20, ¿sí? Bueno, vamos a hablar ahorita solamente de la albúmina, en cuanto a coloides. Es un coloide natural, pero las concentraciones de sodio y de cloro son similares, 154 miliequivalentes, cloro, 154 miliequivalentes por litro, pero nosotros pasamos una carga, rápidamente vamos a lograr que se expanda el volumen intravascular, y vamos a incrementar el gasto cardíaco de una manera importante, y por lo tanto, hablando de la ley de Frank Starling, pues también el inotropismo, la fuerza de contracción, ¿sí? Incrementa el volumen intracular de manera rápida, pero, hipercloremia, lesión renal aguda. Pero vamos a tener esta ventaja que de 4 a 6 horas solamente se nos va a jugar el 50% o el 40%, y la mayor parte o el 50% por lo menos va a permanecer en el espacio intracelular y el 50% en el intravascular. Y bueno, hablando de los otros colores, dextranos, gelatinas, almidones, que todos los hemos utilizado probablemente, todos los hemos utilizado, porque a lo mejor es lo que tenemos a veces a la mano y el paciente está muy chocado, pero en pediatría no hay mucha evidencia en cuanto a su uso, ¿sí? Producen reacciones alérgicas, ocasionan insuficiencia renal o lesión renal, y pues el problema que tienen los tres pues es la coagulopatía. En Europa, en algunos países está contraindicado su uso, ¿no? Pero esto no quiere decir que no se puede utilizar o que no funcionen, sino simplemente no son recomendados para los pacientes pediátricos. Entonces, finalmente nos quedamos con tres grupos, ¿no? Tenemos a los no balanceados, que sus características pues no son parecidas a lo fisiológico, a lo que tenemos en el plasma, que ahí en los no balanceados entra la solución fisiológica, y en los balanceados tenemos nosotros los conocidos los que tenemos aquí es el ringer lactato y el plasma light, que ya habíamos comentado, ¿no? Y el otro grupo pues lo aporta los coloides, la albúmina. Entonces, nos quedamos con estos tres. Entonces, con estos tres, ¿cuál es el que yo voy a utilizar para iniciar mi reanimación hídrica? Pues bueno, antes de llegar a eso, en el 2004, después de, siempre ha existido y hasta la actualidad todavía existe, mucha controversia si utilizamos cristaloides de manera inicial o coloides de manera inicial en la resucitación del paciente en estado de choque. Bueno, pues salió este artículo en el cual se dieron 3,497 personas a las que se les infundió albúmina y 3,500 a las que se les infundió solución fisiológica porque un estudio previo decía que la albúmina incrementaba la mortalidad pero eran pocos pacientes, era en un solo hospital y este artículo involucra tres centros. Entonces, las conclusiones de este estudio que es el estudio SAFE pues dijeron pues si nosotros iniciamos la reanimación con coloides o con cristaloides pues realmente en cuanto a mortalidad no va a haber ninguna diferencia, sí, es un estudio grande y entonces los autores concluyen que ambos tratamientos se pueden considerar iguales, ¿no? Equivalentes para la restitución del volumen intravascular. Entonces, hasta ahorita con lo que está escrito en la literatura, los cristaloides son la primera línea de resucitación hídrica. ¿Sí? Y también pues hay que aclarar pues que los coloides no están exentos de la lumina, no están exentos a adicciones alérgicas, de alteraciones en la coagulación y sobre todo el costo, ¿no? Entonces, hay que ver siempre costo-beneficio en los pacientes y más en un país como nosotros acá en México. Y pues bueno, entonces dijeron ok, nos quedamos con los cristaloides, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar cristaloides como primera línea de resucitación, pero pues los cristaloides hay de dos tipos, unos que son balanceados, o sea que sus características son similares a las del plasma, como el ringer lactato y el plasma light. Y por otro lado tenemos a la solución salina que es no balanceada, tiene mucho cloro, tiene mucho sodio y aparte es ácida. Entonces, este estudio salió a la par de otro en el 2018 donde utilizaron solución salina contra Harban y plasma light que son soluciones balanceadas, se le llamó estudio sal y en el cual pues encontraron, pues claro, en pacientes que no eran críticos, este estudio se realizó en salas de urgencias y pues claro, en los pacientes que tenían, que se les administró solución fisiológica, pues claro, cloremia, acidosis y cloremia. La sobrevida fue igual en ambos grupos, estamos hablando de pacientes no críticos y los días de hospitalización también fueron iguales. Ellos se encontraron y dijeron es que con la solución fisiológica tenemos más daño renal 56% y 4. 5.6% perdón y 4.7% con plan malato o solución ringer. Entonces, tienen una diferencia porcentual casi del 1% y estadísticamente significativa con una P de 0.09%. Entonces, los autores dicen, pues es que hay que mejor reanimar con solución Harman. Pero ya cuando se analiza el artículo junto con su homónimo, bueno, no homónimo, pero su parecido que lo presento en un momento, se vio que realmente sí existió lesión renal, pero los pacientes que llegaron a requerir una terapia de reemplazo renal, hemodiálisis, tiálisis, pues no hubo gran diferencia, ¿sí? Entonces, en estos pacientes no críticos podemos decir que tanto las balanceadas como las no balanceadas pues pueden vivir de igual forma, ¿no? Y pues bueno, a la par en el 2018 salió también este artículo donde comparaban la solución fisiológica la cual de repente la catalogan como el villano del equipo contra el plasma light o la solución Harman también, ¿no? Y pues bueno, aquí sí fue en pacientes críticos y fue en adultos. Ellos también encontraron que había mayor lesión renal la sobrevida se inclinó discretamente hacia las soluciones balanceadas, o sea, la plasma light aquí está, a las equilibradas, pero igual la terapia de reemplazo renal no hubo gran diferencia, pero aquí los autores sí aclaran, o sea, podríamos pensar, podríamos imaginar que en un futuro podríamos iniciar la terapia de rescate hídrico con solución Harman o con soluciones balanceadas con plasma light, pero ellos dicen, bueno, sí, pero hace falta todavía, hace falta todavía más estudios como para hacer esa aseveración, ¿sí? Y aparte, pues en los pacientes con traumatismo cráneo encefálico, hay que tener mucha precaución, ¿sí? Porque son solución, el Harman es una solución isotónica y puede perpetuar, pues, o no perpetuar, sino simplemente incrementar el edema en el traumatismo cráneo encefálico. Entonces, estos dos estudios son dos estudios grandes, son dos estudios muy robustos y cuando de repente los leemos y queremos nosotros saber qué es mejor que Harman fisiológica o balanceados contra no balanceados, pues sí, o sea, de repente podemos decir, pues sí, es que los balanceados son mejores, ¿no? Pero realmente todavía no tenemos las suficientes herramientas en la literatura como aseverar tal aspecto, ¿no? Lo que sí podemos decir es que la solución fisiológica sigue siendo la primera elección en los pacientes en estado de choque y los cristaloides balanceados, hablando de la solución Harman y el plasma light, si lo tenemos a la mano, hay que considerar de acuerdo a las condiciones clínicas del paciente, ¿sí? Entonces, vamos a ver, entonces tengo un paciente que tiene choque séptico en una fase inicial, el hígado está funcionando bien, ¿puedo utilizar solución Harman? Pues sí, sí la puedes utilizar, pero si el paciente está en un estado ya crítico y tú le pones solución Harman, tiene lactato y el lactato puede ayudar a tener más acidosis a ese paciente pues que ya tiene acidosis pues por el choque séptico, ¿no? Entonces hay que ver las condiciones clínicas de nuestro paciente. Este es un algoritmo de intervención que viene en este artículo, ¿sí? En el cual sé qué líquidos vamos a utilizar y ya sabemos que va a ser la solución fisiológica. Entonces, nosotros hicimos nuestra evaluación, impresión inicial, ¿sí? Vimos a nuestro paciente, este paciente probablemente esté en choque, ¿ok? Hacemos nuestra evaluación primaria, ABCDE, ya con el paciente monitorizado y entonces nos vamos a hacer lo que es la evaluación secundaria, perdón, ¿sí? Preguntarle, preguntarle al expediente, preguntarle a los cirujanos si es que viene de quirófano o a los anestesiólogos. ¿Este paciente tiene antecedente de trauma? No, pues sí. Entonces, probablemente nos estemos enfrentando a un choque obstructivo, neumotórax, tamponada y cardíaco, o a un choque cardiogénico, pues no sé, lesión cardíaca, o a un choque neurogénico. Entonces, en estos tres últimos, obstructivo, cardiogénico y neurogénico, podemos iniciar solución fisiológica de 5 a 10 mililitros por kilo despacito, de 15 a 20 minutos. Y, claro, dar el tratamiento dirigido a lo que es el neumotórax, la adhesión cardíaca y pues el trauma de médula. Y el choque hemorrágico lo vamos a ver más adelante. Entonces, no tiene antecedentes de trauma, pero sí tiene antecedentes de historia en pérdida de líquidos por varios casos, comiterrea, poliuria, cetociciócica. Ok, entonces, por pérdida de líquidos, entonces probablemente me está enfrentando a un choque hipovolémico. Entonces, si es hipovolémico, vamos a iniciar las cargas de 10 a 20 mililitros por kilo de 10 a 15 minutos. y valorar los objetivos de tratamiento para una gastroenteritis, para una cetoacidosis, las demás, las demás patologías. Ahora bien, aquí en México, aquí en México nos guiamos por las guías de la CNTEC y pues bueno, las guías de la CNTEC en diarrea aguda nos dice, si el paciente tiene diarrea y está en estado de choque, entonces, si tú ya le pasaste dos bolos de solución fisiológica a 20 mililitros por kilo, reevalúa a tu paciente, probablemente estás enfrentando a un paciente que tiene choque séptico. ¿Ok? Y bueno, en el choque hemorrágico, si ya pasamos soluciones cristaloides a 20 mililitros por kilo en dos o tres ocasiones, hay que administrar paquete globular a 10 mililitros por kilo y considerar el uso de coloides si no tenemos respuesta a los cristaloides, lo mismo en el choque séptico, tener uso de coloides si no está respondiendo a los cristaloides y claro, con agentes vasoactivos o fármacos cardíacos. Pero bueno, el paciente no tuvo historia de pérdida de líquidos, bueno, pero sí tuvo fiebre, tuvo hipotermia, está inmunocomprometido. Ok, entonces probablemente sea un choque séptico. Entonces, si es un choque séptico, iniciar con solución fisiológica igualmente de 10 a 20 mililitros por kilo y valorar todos los objetivos de choque séptico. En la campaña de sufriendo la sepsis, nos dicen que en los primeros cincutos, en un paciente con estado de choque séptico, debemos de tener ya un acceso intravenoso. Se recomienda buscar luego el intraócio. Lo importante es que tengamos en nuestros departamentos de urgencias o nuestro hospital gujas para tener un acceso intraócio. Muchas veces no lo tenemos y está tallando con el acceso intraócio. Pero bueno, en esos cinco minutos hay que tomar un hemocultivo, son las metas, es lo ideal. Iniciar rápidamente la terapia antimicrobiana, no debe de pasarse de la hora. Si tenemos la oportunidad de medir el lactato para ver qué tanto grado de hipoperfusión tiene, y valorar iniciar agentes pasoactivos. Como ya habíamos comentado en una diapositiva previa, el soporte respiratorio es importante porque disminuye el consumo de oxígeno y entonces a nosotros intubar a un paciente o darle simplemente apoyo de oxígeno a un paciente que está en estado de choque hace que disminuya el consumo de oxígeno. Entonces, esta significa evalúo, identifico la situación fisiológica de mi paciente e intervengo. Entonces, un paciente que está ya en estado de choque séptico necesita una monitorización avanzada, corregir los desequilibrios hidroelectrolíticos que habíamos comentado, hipoglicemia e hipocalcemia principalmente y bueno, si el paciente está sospechando que es un choque refractario a esteroides después de una hora de reanimación líquidos y con agentes vasoactivos utilizar los esteroides. ¿Ok? Y este mismo artículo pues nos plantea ya dos escenarios, ¿no? Anteriormente, antes del 2015, un poquito antes, pues administrábamos líquidos durante la reanimación, carga tras carga y como muchas veces probablemente lo han escuchado y administrábamos cargas hasta la hepatomegalia y más allá, ¿no? Y luego lo acabábamos con un paciente pues con un edema agudo pulmonar tremendo y muchas veces los pacientes en el choque séptico pues nos pero por una falla respiratoria. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, nos dicen o qué es lo que nos recomiendan. Si nosotros tenemos este en nuestro hospital terapia intensiva o tenemos que autorizar bien a nuestro paciente y estás ante un paciente que tiene choque séptico, le vamos a administrar los bolos como ya habíamos comentado y valorar la respuesta hemodinámica y vigilar datos de sobrecarga hídrica. Aquí hay que prestar mucha atención. Cada que nosotros pasemos una carga, así sea a 5 o a 10 mililitros por kilo, hay que ver esos campos pulmonares para ver que no tengan ya crepitantes, ¿sí? Porque probablemente sea un dato de sobrecarga hídrica, ya la hepatomegalia pues ya va a venir un poquito más tardíamente. Claro, todo va a depender de la función cardíaca. Y vamos a valorar la función cardíaca y ¿qué se recomienda para la valoración de la función cardíaca? Se recomienda que le hagamos un eco al paciente para ver cómo está esa función cardíaca. ¿Por qué? Porque si la función cardíaca está disminuida, entonces hay que utilizar adrenalina. Porque la adrenalina hay que recordar que tiene un efecto beta o un efecto inotrópico muy potente, también un efecto alfa, pero aquí sería para un efecto beta. Y si la función cardíaca no está tan alterada, pero ya tenemos datos de sobrecarga, hay que utilizar noradrenalina después de haber administrado 40 a 60 minutos por kilo. Siempre, ya saben, siempre vigilar datos de sobrecarga. y también nos recomienda que si el paciente tiene datos de hipoperfusión, pero es uno o dos y no contamos con una terapia intensiva, entonces mejor hay que reajustar los líquidos, ¿sí? O bien, si tiene un estado de choque franco con dos o más síntomas, entonces pues tenemos que evaluar la respuesta y continuar administrando bolos siempre y cuando no haya sobrecarga hídrica hasta mejorar la tensión arterial por arriba de su percentil 5, ¿sí? Si es posible, pues hay que valorar la función cardíaca y si no tenemos manera de evaluar la función cardíaca, pues hay que ensayo error, ensayo acierto, utilizamos adrenalina, nuestro paciente mejora, pues seguramente tenía alteraciones en la función cardíaca, no mejora, quito mi adrenalina y pongo norepinefrina, claro, siempre y cuando el paciente tenga una buena precarga, pero no tanta que el paciente pues ya esté sobrecarguido, ¿ok? Y bueno, esta diapositiva la quise poner porque bueno, a mí me gusta, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de medir la saturación venosa de oxígeno, esto es a través de un catéter venoso central, un catéter que puede entrar ya sea por la subclavia, por la femoral, vena, o por la yugular y vemos la saturación de oxígeno venosa y la tensión está normal y la saturación venosa de oxígeno es de menos de 70, aquí podemos hacer un vasodilatador o un inhibidor de la fosfodiesterasa, ¿sí? Y si requiere más volumen, pues más volumen, ¿sí? Nosotros hemos tenido la oportunidad de manejar pacientes en los cuales tienen un choque frío y la tensión arterial está normal, pero el paciente tiene datos de hipoperfusión y podemos utilizar nitroprociato de sodio o bien inhibidores de la fosfodiesterasa, ¿sí? La TA, cuando tenemos a un paciente monitorizado, la TA no debe de ser un objetivo, el objetivo debe de ser quitar los datos de hipoperfusión. Luego, la tensión arterial está baja y también es un choque frío porque la venosa está menor de 70%, poner adrenalina y más volumen si lo requiere. Si la tensión arterial está baja, pero tenemos un choque caliente con la saturación venosa de más de 70% o 75% y función de norepinefrina o más volumen, lo que requerimos aquí es llenar el continente de los vasos sanguíneos, ¿sí? O ocasionar vasoconstricción. Y ya posteriormente si no responde, pues a lo mejor ya podemos decir que es un paciente que es resistente o es un choque refractario a las que te coláminas. Pero bueno, regresemos. El paciente no tiene fiebre, no tiene hipotermia y tampoco inmunocomprometido. Le hacemos un examen cardíaco y este sale anormal, entonces probablemente sea un choque cardiogénico. Hay que recordar que los estados de choque a los que más nos enfrentamos en las áreas de urgencias, los pediatras en los niños son el choque hipovolémico, el choque séptico y el choque cardiogénico generalmente por arremias o por biopatías congénitas. ¿Sí? Y entonces si es choque cardiogénico, lo habíamos comentado, bolos a 5 a 10 metros por kilo y dar un tratamiento dirigido. Aquí en las cardiopatías congénitas probablemente sea una cardiopatía dependiente de el ducto arterioso, pues a lo mejor si dirigimos al tratamiento podemos utilizar las prostaglandias. ¿Ok? Pero el tratamiento cardíaco está vano y el paciente tiene exposición de alergenos, presenta sibilancias y tiene urticaria, probablemente estemos ante un choque anafiláctico y entonces los bolos los tenemos con solución fisiológica como ya habíamos comentado, 10 a 20 mililitros por kilo. Fíjense en esto. ¿Sí? 10 mililitros por kilo. ¿Ok? No tuvo exposición alergenos ni sibilancia ni urticaria. Hay que revalorar a nuestro paciente ¿Por qué? Porque probablemente el paciente tenga un hemotórax no traumático, una trompa pulmonar o una insuficiencia adrenal. Siempre hay que estar evaluando a nuestro paciente al hubo identifico e inensivo. Ya como parte de las conclusiones entonces bueno vamos a decir la sepsis es utilizar crinoloides como primera línea solución fisiológica. Ya le pasé dos cargas no me responde tiene agentes inotrópicos y datos de sobrecarga pues puedo valorar yo el uso de la albúmina ¿Sí? Favorable a los cristaloides ante una respuesta no favorable a los cristaloides. El SDRA ¿El SDRA en choque? Bueno porque el SDRA lo escuchamos y muchas veces decimos ah paciente con neumonía el SDRA solamente es de origen índico solamente es de origen pulmonar los pacientes que transfundimos mucho los pacientes sépticos los pacientes con pancreatitis nos pueden hacer un SDRA de tipo extrínseco ¿Ok? ¿Y qué nos recomiendan? Que usemos cristaloides como primera línea pero siempre hay que tener un balance neutro o negativo porque si bien el SDRA es por un problema cardíaco pero si hay incremento de la presión hidrostática incremento de la presión pulmonar los cristaloides cirugía abdominal si la cirugía abdominal fue por un apéndice complicado un apéndice perforado pues a lo mejor hay que pensar que el paciente es un escéptico el que está presentando si es que después de la cirugía o durante la cirugía presenta un estado de choque aquí puse los almidones porque son recomendados todavía en algunos países unas guías sobre todo en adultos trauma cristaloides como primera línea mantener una hemoglobina en 10 miligramos por decilitro como meta que cristaloides fisiológica acuérdense que en el traumatismo craneocefálico podemos ocasionar más edema cerebral entonces conclusiones solución fisiológica es un fármaco de elección en la fase de reanimación recuerden fase de reanimación en la primera hora pero hay que vigilar que no nos presteja cloremia o bien una acidosis hiperclorémica entonces hay que vigilar ese cloro y ese sodio también la solución Harman nos puede servir como primera línea sí sí nos puede servir pero nos sirve más mejor como segunda línea cuando el paciente ya tiene una acidosis hiperclorica o ya tiene hipernatemia entonces digo pues mejor pongo solución Harman y tener cuidado porque ya tiene potasio entonces si tiene alteraciones en la función renal hay que vigilar que el paciente no nos vaya a presentar hipercalemia y como ya lo he comentado precaución en los niños contra traumatismo craneocefálico los pacientes quemados debido a las características del Harman que tiene lactato y que lactato se convierte en bicarbonato y por la excepción de piel quemada pues se recomienda en las guías solución Harman cuando estamos ante un paciente en estado de choque que debemos preguntarnos que solución voy a infundir de primera de inicio solución fisiológica es lo que todo mundo tenemos a la mano que dosis si es un choque cardiogénico u obstructivo de 5 a 10 acuérdense del 10 de 5 a 10 mililitros por kilo si es hipovolémico o distributivo de 10 a 20 ¿sí? en cuanto tiempo si es cardiogénico u obstructivo lo vamos a pasar lento ¿sí? de 15 a 20 minutos pero si es hipovolémico o distributivo de 10 a 15 minutos entonces yo les decía no se olviden de 10 entonces a manera personal a título personal lo que se puede hacer es pasar a 10 mililitros por kilo que corresponde a cada uno de los y entonces en lo que nosotros sabemos si es cardiogénico obstructivo distributivo hipovolémico y está hablando que nuestro paciente no tenga datos de sobrecarga pues inicia con carga 10 se los comento es a título personal ¿sí? y finalmente si es hipovolémico pues bueno le pasamos una carga después a 10 por kilo pues si queremos completar el de 20 bien pasamos otra segunda carga a 20 ¿sí? no pasa nada pero hay que siempre cuidar al paciente de que no tenga sobrecarga hídrica la albúmina solamente hay que considerarla en un paciente que ya no está respondiendo a los cristaloides pero no tiene sobrecarga hídrica y todavía requeremos más volumen no debe emplearse en pacientes con traumatismo craneal entonces ya en las fases de optimización rápidamente y de estabilización ya podemos a lo mejor considerar pues este no sé es un paciente con una pancreatitis y tiene un SDR y necesita volumen o sea a lo mejor hace un poco de coloide ¿por qué? porque va a permanecer más tiempo en el espacio intravascular y bueno finalmente la fase de desreanimación pues ahí lo que vamos a hacer es a lo mejor restringir líquidos dependiendo de la función renal o si le pusimos algún dispositivo de reemplazo renal ella es prisma o sea un diálisis entonces hay que sacar líquido ¿sí? entonces lo que les comentaba hace un rato estos son los datos de hipoperfusión vamos a olvidarnos de la presión arterial ¿sí? los pulsos están débiles la perfusión cutánea ¿sí? el llano capilar está lento alteraciones en el estado neurológico y a lo mejor un paciente hospitalizado la orina nos disminuyó bueno si solamente tiene un dato o dos datos pues solamente hay que usar los líquidos y evaluar a nuestro paciente lo de qué manera hay líquidos en este paciente pues si es mayor de 10 kilos utilizar la fórmula de Holiday Seagull ¿sí? muchas veces nos cuesta mucho trabajo desaprender todos nosotros la mayoría crecimos mayor de 10 kilos de 1500 por metro cuadrado esa solución ya nos queda muy corta entonces mejor es preferible utilizar la fórmula de Holiday Seagull que está recomendada desde hace muchos años ¿sí? para los mayores de 10 kilos e incluso también para los menores de 10 kilos pues aquí está la fórmula menores de 10 kilos 100 mililitros kilo día hasta los 20 kilos 1000 más 50 por cada kilo extra es de 20 1500 y por cada kilo extra 20 mililitros por kilo o bien esa fórmula está más fácil la de 421 4 mililitros por kilo hora 40 kilómetros 60 kilómetros y por cada kilo que se agregue 2, 1 4, 2 ¿sí? entonces en ese caso solamente un paciente que tiene estos datos de hipofersión ajustar los líquidos y pues ¿qué datos nos van a orientar a la mejoría? pues que mejore la frecuencia cardíaca que los pulsos ya no los sentamos uniformes ya estén mejor que el llenado capilar sea de menos de 2 segundos que las extremidades empiecen a tener una temperatura adecuada el estado mental es que no llegó a requerir ventilación mecánica pues esté normal si los datos si tuvimos oportunidad o tenemos oportunidad de medirlo pues haya disminuido a lo mismo que el déficit de base y pues el oxígeno a nivel central esté mayor esté entre 65 y 75 esté entre 65 y 70% ¿sí? 65 y 75% ¿sí? depende de la literatura pero pues alrededor de 70 es normal en nuestro hospital en el hospital donde yo trabajo para los pacientes oncológicos y para que porque sabemos que los pacientes oncológicos que están en sepsis en cualquier momento se nos pueden deteriorar y evolucionar rápidamente a un estado de choque no así un paciente que no esté inmunodeprimido ese va a tardar tiempo ¿sí? pero no hay que tardarnos entonces utilizamos nosotros la escala de valoración de alerta temprana ¿sí? basada en el Pius y entonces esta escala que evalúa lo neurológico lo cardiovascular y lo respiratorio no vamos a entrar en detalles pero con esto nos podemos ir nosotros dando cuenta y con un algoritmo de manejo y evitar que ese paciente ingrese a terapia intensiva y también nos permite tomar al paciente en un estadio de choque temprano y por lo tanto se incrementa la sobrevida en el 2019 los ingresos en pacientes oncológicos dado de que no tuvimos ninguno ¿sí? bueno a lo mejor uno que se me esté olvidando y que no lo haya notado yo en mi estadística en esas épocas está me encarga yo de la geriatura de terapia intensiva pero bueno y en los años previos al 2019 pues generalmente la causa de los pacientes oncológicos de ingreso por técnico ocupaba el segundo o el lugar ¿sí? pero si nosotros valoramos a nuestros pacientes en la cama del paciente con escalas de alerta temprana entonces esto nos va a ayudar a que los pacientes no bajen a terapia intensiva y por lo tanto que su sobrevida incremente esta diapositiva muchísimas gracias a los colegios a la confederación y a la asociación este muchas gracias alguna pregunta con todo gusto muchas gracias este Israel excelente plática muy amable muy didáctica y muy completa al contrario aquí tenemos un comentario y una pregunta del doctor Emilio Escobar Cruz dice debido a los cambios propios de la fisiología neonatal en relación a función cardíaca situaciones propias de electrolitos y tomando en cuenta que estas recomendaciones de manejo de soluciones en choque en pacientes pediátricos son extrapoladas de estudios en adultos principalmente la pregunta es ¿podrían realizarse estas mismas recomendaciones en la población neonatal cuando se encuentren con datos de esta patología? Mire considerando considerando que cuando estamos ante un paciente los pacientes neonatitos cuando se llegan a chocar digo yo no soy experto en neonatología pero bueno cuando llegan a chocar pues muchas veces es por choque séptico y recordar cuando nosotros estamos manejando la ventaja de la pediatría es que siempre nosotros manejamos a los pacientes por kilogramo de peso entonces yo comentaba en una de las diapositivas las finales que pues en el choque séptico que es donde requerimos más volumen o en el choque cardiogénico que requerimos menos volumen pues es siempre a 10 mililitros por kilo ¿no? del choque séptico de 10 a 20 y de en el choque cardiogénico pues de 5 a 10 entonces podríamos utilizar a 10 mililitros por kilo este y pues siempre claro ir valorando que nuestro paciente pues no tenga sobrecarga hídrica yo lo que a veces les comento a los residentes es que cada que pasemos una carga tenemos nosotros que este ir valorando la respuesta inclusive durante la misma carga ¿no? yo puedo indicar una carga a 5 mililitros por kilo o a 10 mililitros por kilo pero si la carga no termina y el paciente se está poniendo más taquicárdico es decir que estoy ocasionando sobrecarga hídrica entonces la respuesta podría ser sí de volúmenes claro a 10 mililitros por kilo y valorar la respuesta terapéutica yo cuando empiezo a pasar volumen en un paciente que requiere líquidos al empezar a pasar volumen la frecuencia carníaca empieza a disminuir sí y ya posterior también los otros datos de hipoperfusión que tenga que tenga nuestro paciente muchísimas gracias la doctora María Estela Arevalo pregunta que el promedio de tiempo para manejar adrenalina o no adrenalina en ensayo error al no tener un ecocardiograma es una pregunta muy interesante porque si nosotros contamos con una bomba de infusión si nosotros contamos con una bomba de infusión y nosotros indicamos en pediatría pues generalmente todos lo aforamos a 12 o 24 entonces estos medicamentos la adrenalina y la norepinefrina se pasan por un catéter central no se pasan por vía periférica entonces si yo pongo 0.5 mililitros por kilo hora eso quiere decir que 0.5 mililitros o sea el catéter por ejemplo un catéter 5 French que se ponga a nivel clavio que mide 13 centímetros es de que del inicio del lumen blanco o el lumen café o el lumen este rojo desde hasta que llega a la punta del catéter son 0.5 mililitros entonces va a tardar una hora entonces esto va a depender mucho de la experiencia que nosotros tengamos en manejar bombas de infusión ¿sí? porque el ensayo error el ensayo acierto este dependiendo de nuestra experiencia y eso es con mucha precaución si podemos subir la velocidad de infusión ¿sí? para que pase y para que se purgue ese catéter pero con mucho cuidado eso no es recomendable ¿sí? al menos que tengamos una y que hayamos manejado muchos pacientes y que estemos acostumbrados a pasar esa pequeña para purgar ese catéter si no si nos pasamos pues le vamos a ocasionar una tajicardia al paciente que lo podemos aguantar entonces el ensayo error ensayo acierto una vez que esté asegurado que está pasando el medicamento 15-20 minutos 15-20 minutos sería la respuesta una vez que estemos seguros de que ya está pasando la adrenalina o la noradrenalina ¿sí? y para esto pues ahora sí que va a depender mucho de la experiencia tanto del médico como de la enfermera que logremos que esta infusión pase o que ya empiece a pasar el medicamento ¿no? porque muchas veces estamos acostumbrados y de repente le decimos al médico residente pobrecitos no, no bueno le indicamos pásenle 5 pásenle noradrenalina y deje la infusión a punto 5 ok ya se la puse pero para que ese punto 5 llegue hasta el corazón van a tardar media hora si no es que más si utilizamos un catéter más grande entonces es ahí donde la experiencia y el manejo continuo de estos pacientes ya en la terapia intensiva para que el medicamento llegue al corazón entonces la respuesta como le comento una vez que estamos asegurados que el médico esté llegando al corazón 15-20 minutos muchas gracias el doctor René Gutiérrez pregunta si la fórmula de Holiday Segar la utiliza para renovación o para mantenimiento se cortó un poquito el sonido doctor Israel si nos los podía repetir la respuesta de favor sí la fórmula de Holiday Segar es de mantenimiento de mantenimiento muchos crecimos y así nos formamos y así enseñamos también que en los mayores de 10 kilos era de 1000 a 1500 ¿no? pero no nos quedamos cortos en líquidos entonces la fórmula de Holiday Segar sí efectivamente solamente es para mantenimiento y en menores de 10 kilos podemos utilizar de cígar de 150 mililitros por kilo sí mantenimiento gracias doctor Vázquez bueno aquí en Toluca no somos zona de dengue realmente raras veces vemos casos sin embargo tenemos una pregunta de la doctora Susana Cortés y de alguna otra persona que preguntan sobre el manejo inicial del choque en dengue hemorrágico y qué opina de la reanimación hídrica en pacientes con choque por dengue ok pues bueno yo no tengo experiencia la verdad en dengue pero bueno la reanimación hídrica en este tipo de pacientes pues debe de ser de manera pues agresiva con solución de algo hemorrágico pues debemos de asegurarnos que la hemoglobina de nuestro paciente sabemos que en los primeros minutos pues esta hemoglobina no va a haber ningún cambio pero que la hemoglobina no nos va el sonido a lo mejor si se toma su video de favor y se diría mejor ok perdón sí gracias ok ok si sino al contrario déjeme cerrar mi video ok en el caso de dengue sí en el caso de dengue ahí este pues iniciar con las recomendaciones con las recomendaciones igual solo fisiológica este a 10 a 20 mililitros por kilo y si estamos hablando de pérdidas hemáticas y el paciente se ve si tratar de mantener pues una hemoglobina alrededor de 10 sí bueno aquí yo quiero complementar en la plataforma de ciberpets hace ya algunos meses el doctor Jesús Molina Bravo que es coordinador regional subsuroeste para manejo clínico del dengue y miembro de ciberpets dio una conferencia sobre el manejo del dengue en tratamiento en el 2020 entonces está en la plataforma de ciberpets del año 2020 pues la y bueno una última pregunta por el tiempo nos pregunta también el doctor Emilio Emanuel que si existirán estudios en pacientes pediátricos donde se pueda realizar la monitorización de oxígeno tisular mediante espectroscopía cercana al infrarrojo durante la terapia hídrica en pacientes con choque en conjunto con ecocardiografía este en pacientes pediátricos este la verdad este desconozco ¿no? este sé que que bueno ya cuando estamos adentrados mucho en inmunización sabemos la utilidad de esta monitorización de tipo no invasión pero en pacientes pediátricos desconozco o sea ahí sí desconozco disculpe bueno vamos a cortar la grabación y seguimos este a lo mejor con unas preguntas más yo le agradezco mucho al doctor Israel Básquez Carranza su disposición para darnos esta plática y agradezco a todos su presencia y les damos las gracias por asistir a esta sesión del Colegio de Pediatría de Estado de México tanto a la Convención Nacional de Pediatría de México CONAPEM y al doctor Enrique Mendoza López Webmaster de CONAPEM y Coordinador Nacional de CiberPES por las facilidades para hacer esta plática y gracias a todos por su presencia de CiberPES de CiberPES de CiberPES